Su tema, Niña Bonita, ha tocado el corazón de mucha gente en el mundo y este lunes 30 de octubre llega a tributo al vallenato por Superusa TV su compositor, Richard Daza Amigos, en Superusa TV Miami les habla Richard Daza, el cantautor y este lunes 30 de octubre estaré brindando una entrevista a mi compadre Alfonso Quintero, a Poncho Quintero y estaré contando todas las anécdotas de mi vida de las canciones, las historias que condujeron a hacer esas hermosas canciones y todo patrocinado por la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia Psycho, así que te espero el lunes 30 y allí nos vemos, chao Y con él los folcloristas Ketty de la Oz, el Nene Acosta, John de la Osa el Tronco Bermúdez, Ulises Vivero desde Paraguay y Alfonso Quintero, véalos en Youtube o Facebook de Superusa TV, 8 de la noche, hora de Colombia Richard Daza y su niña bonita por Superusa TV, este lunes con el patrocinio de la Sociedad de Autores y Compositores Psycho Con esos huequitos en tus mejillas con estos deseos que sean míos y que se acompañen de caricias de mujer bonita